... ...que es realismo insuperable... ...que es efecto de realidad... ...una atmósfera inquietante... ...poblada de seres que por lo menos tienen un pie en cada lado... ...nadie lo quiere creer, la patria de los espectros... ...es la nueva creación de la Zaranda... ...Teatro Inestable de Andalucía a la Baja... ...aquí, aquí me vayas a meter... ...aquí no queso, ¿eh? Al principio se sentirá un poco estrecha... ...pero según vaya pasando el tiempo... ...seguro que sobra sitio... ...jabéleos, abéleos... ...la gran expectación que había en su estreno mundial... ...en el Festival Temporada Alta de Girona... ...se saldó con clamor del público... ...y elogios de la crítica... ...cualquiera sabe lo que le pasa por la cabeza... ...con tanto cloroformo... ...la vieja ama de una casa que fue de gran alcurnia... ...perdió un brazo por la gangrena... ...y vaya camino del segundo... ...su sirviente... ...y un dudoso pariente... ...quieren apoderarse de su carcomida... ...y reunosa herencia. Nadie notará la diferencia de uno con otro... ...parecen el mismo... ...como que son del mismo... ...los dos son del brazo derecho... ...no se puede morir... ...no se puede morir... ...no se puede morir... ...no te nemohes ni tú... 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 ...santa te mi chanis... ...oja pro no... ...yo te nemohes ni tú...